Me estoy echando un buen paso, que gusto traigo de más Traigo pacas de billetes, para la noche gozar En mi avioneta privada, voy seguido a Tecomán Yo nací en Nero Colima, pero crecí en Tecomán Tengo fama de maldito, no quieran averiguar Que pa' jalarle al gatillo, tu valor no me ha de faltar Colima es tierra muy brava, sus hombres son de valor Para mover el negocio, no permiten la traición Le gusta jalar la banda, pa' celebrar la ocasión En las ferias de sus pueblos, hay mujeres por montón Y todas son muy bonitas, lo digo de corazón Por una hembra de Colima, la vida me juego yo Hay que aventarnos un whisky, que el billete ya llegó Ya nos pagaron la merca, la que se ocho días cruzó Y salió tal como planeamos, nuestros platos a beso Que se oiga fuerte la banda, que suene el cuerno también Andamos en la parranda, nos vamos a amanecer Viva Tecomán Colima y sus mujeres también